¡EVA! Mi caray y el negro presentan... No el uno, no el dos, no el tres, no el cuatro, sino el cinco. El cinco. ¿Qué hagan con el delfín? Ay, pero que muchos de ustedes joden. Deca para la playa. Desde Tuarada. Hoy no es la excepción. Hoy, la noche de San Juan, las carreteras están llenas. Sí, llenas de guardias. Ya, ahora la gente tiene que estar limpiendo el cielo. Con el cielo ahí arriba. Cuidado, prena, prena, prena. No, comemos eso. La mano arriba, pintura sola. La media vuelta, le muerde el... ¡Ay! Aquí buscando a Donnie y a Rafa que están en el agua metidos. Y nada. No es basura, no hay claves. No entendí. No, tampoco me entiendo. Y no botes. No, no hay claves. No, no hay claves. No, no hay claves. No, no hay claves. No hay claves. ¿Qué es la que? Good morning, mi gente. Estamos grabando aquí, en directo, en la beach de Dorado. Casi la playa de Toalta, porque aquí tú vienen y te cuentas con toda la gente de Toalta. O sea, Carlos por allá atrás que nunca quiere ser grabado porque está Perú. Carlos, dile algo. Te mando un saludo. Aquí tenemos a El Negro con su asistente. 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 Poniéndose una pantalla de pirata. Casi parece. Ey. Son mis pantallas. Pero mira. Parecen de pirata. Arr. 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 Arrme. Arrme. Arrmecafe. 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 Mira para acá. Qué linda la pantalla. Qué linda la nena. Ahora sí. Ahora sí, ahora. Dile algo. Dile algo ahí. Para todos esos fans de mil caras y el negro. Él es mío. Jajaja. 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 Qué tienes que decir. Jajaja. Eso era el problemita que yo había dicho. Que me iban a meter en la cara. Jajaja. Que me iban a meter en la cara. Tenemos ahí. Ella bocea. Pelea. Tiene un saco de boceo. Tiene un pitbull chihuahua. Pero. Jajaja. Tremenda la chica. Tremenda. Carlos, ¿tienes decir algo? Tiene más pistola que Punisher. Tiene más pistola que Punisher. El papá es sargento. La mamá sabe de taekwondo. Jajaja. Chihuahua bocea también. Jajaja. El chihuahua sabe el que hará hacer. Jajaja. Y el hermano, el hermano chiquito de ella sabe cómo funciona. Jajaja. El hermano chiquito practica con las películas de Kung Fu Panda. Jajaja. Jajaja. Saluda, olídate de eso. Saluda que estés en vídeo. Esto va para Youtube. Jajaja. El chico temprano. Jajaja. 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 Hijo de nada más bien con la pierna Lo que se mata con los week-ends A que se digan los chistos y los sostén Un poco más gordita, bendita, competida Como al mundo se viene La ropa, la ropa 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 Y que rica la sensación Cuando se pegan los cuerpos y perreando ¡Machasteo, mamita! ¡Machasteo, mamita! ¡Machasteo, mamita! ¡Machasteo, mamita! ¡Machasteo! Que hombre, un hombre así, unas pantallas sexy compradas en 4x2 pesos. Con esa lengua potente. Kevin, que no quiere ser grabado. Se pasa. Se pasa. Que mal. El amor es una magia. Ha lloviado ahí. Una simple fantasía. Una tanta blanda para allá y todavía no ha mojido para allá para el agua. Vamos. 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 Buenas noches. Buenas noches.